Vida ¿Cómo quieres que viva sin ti? Si esta vida que vivo feliz Te pertenece a ti Cariño ¿Cómo quieres que cante sin ti? Si del alma brotó mi canción Y pertenece a ti Te entregué mi corazón una vez Y floreció para los dos la ilusión Desde entonces te arrullo y te canto Con mi más amorosa canción Cariño ¿Cómo quieres que cante sin ti? Si del alma brotó mi canción Y pertenece a ti Cariño ¿Cómo quieres que cante sin ti? Si del alma brotó mi canción Y pertenece a ti Si del alma brotó mi canción